Muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del telecable dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en la República Dominicana, en el satélite EUTEL para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com. Además, las 24 horas del día, Hablando la Verdad, Su Mundo TV, en las redes sociales a nivel del globo terráqueo. También temas inéditos, profundos, profesionales, en el periódico Primicias Impreso, Primicias Digital, Primicias.net, Primicias.com.do. En las últimas horas en la República Dominicana, resurge con fuerza el tema de los secuestros, de la delincuencia y precisamente reconociendo los esfuerzos de la Policía Nacional para rescatar las víctimas, como también rescatar a una persona que en el día de ayer intentaron secuestrar en Manzanillo, allá entre Dajabón y Montecristi. Una dama fue secuestrada en Boca Chica, rescatada por la policía y pedían una alta suma de dinero para liberarla y se necesitan detalles de cómo concluyó la operación policial y qué pasó con los rectores de esa dama. Pero también un niño fue rectado allá en la línea noroeste por un nacional haitiano que siguen creando problemas los haitianos en materia de delincuencia y hay que seguir adoptando las medidas para enfrentar los secuestros. La República Dominicana, que acaba de celebrar una competencia militar de 22 países y recientemente el presidente Luis Abinader encabezando una importante reunión en el Palacio de la Policía debe llevar a un esfuerzo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no solamente respecto a la amenaza de los secuestros en el país, sino también contra la lucha, contra el terrorismo porque hay que ver en el país si también resurge el terrorismo. Recientemente en Bonao quemaron unas unidades de transporte de una central de transportista que lo denunció, pero hay que investigar otras acciones muy sospechosas como un incendio que hubo en un vertedero en las cercanías de la base aérea de San Isidro que contaminó con ese humo toda la zona. Hay que ver también qué ha pasado con las investigaciones de los más de 500 incendios en el presente año para determinar si hubo manos criminales recientemente con unos incendios en Samaná, en el Salto de Gima, en el vertedero de Buenavista en Jarabacoa. Todo hay que investigarlo en el país porque estamos en un año preelectoral, hay lucha por el poder, hay situaciones que llevan a la meditación a las autoridades que en ocasiones han dejado pasar por alto el saqueo de negocios en protestas en el país. Las Fuerzas Armadas tienen una importante unidad contra el terrorismo, pero también hay una ley que combate el financiamiento al terrorismo, el lavado de activos y todo lo que tenga que ver con los ilícitos. Hay que seguir profundizando también sobre el tema de la penetración al país, de la posible penetración de personas vinculadas a las bandas haitianas que en ocasiones tratan de pasar a la República Dominicana, pero también analizar el tema de atentados contra el país, contra las anguilas, contra la pesca en territorio dominicano, contra la propiedad privada, con invasiones de tierras y además tomar las medidas de lugar en este país para que nadie, ningún agrimensor ni la propia jurisdicción inmobiliaria legalicen terrenos de ocupadores de tierras que terminan queriéndose apoderar terrenos ahí en la avenida circunvalación y en otros puntos del país y que también se tenga cuidado con casos judiciales ya fallados definitivamente respecto a terrenos para que no se emita títulos de propiedad ni se aceiten ventas de operaciones fuera de la ley. El país necesita paz tal y como dice en las últimas horas el Fondo Monetario Internacional con sede en Washington la República Dominicana tiene que preservar su economía su estabilidad económica en las últimas en este momento expresado en las últimas horas en un comunicado pero esa estabilidad conlleva también la necesidad de no desestabilizarle a los hogares dominicanos ni a las empresas ni a nadie la tarifa eléctrica que ya hay quejas abundantes de la duplicación de la tarifa en perjuicio del pueblo sin dejar de reconocer que en el periodo de calor en el verano aumenta un poco el consumo de energía eléctrica el gobierno debe buscar una política equilibrista en este momento porque ya vemos por ejemplo las quejas por los apagones por las altas facturaciones y vemos también las quejas de la gente por la lentitud de las distribuidoras en solucionar las quejas que se le notifican a las distribuidoras de energía eléctrica hay un paro anunciado para el mes de julio en san francisco de macorís y el gobierno tiene que darle cabeza al reinicio de las protestas que ya van esta semana con las protestas en el metro pero ya los médicos van para el palacio nacional a protestar contra las ARS paros en san francisco de macorís pero también hay que darle cabeza señor presidente no a los números de las encuestas de las preferencias electorales en este momento sino a lo que dice el pueblo en la encuesta Galut sobre el costo de la vida sobre la delincuencia y otros problemas de la nación dominicana hay que resaltar que este mes de junio se despide con muchos problemas con los tiroteos persistentes en sectores de Herrera el sector Duarte con los puntos de drogas en Herrera y también con la promesa presidencial de que serían ampliadas las acciones contra la delincuencia hay que analizar también que el mes de junio se va despidiendo con el tema nuevamente de los secuestros con el tema de personas armadas que andan en las calles asaltando ciudadanos para coger lo que no es suyo pero también se despide con la segunda visita de la jefa del comando sur de Estados Unidos que hace apenas horas estuvo en el acto de clausura de un evento de competencia de 22 países que a nivel militar acaban de realizar esa competencia en República Dominicana y que motivó hace apenas horas la presencia del presidente Luis Abinader Corona la jefa del comando sur y el presidente de la República se reunieron y habría que ver qué temas abordaron porque coincide con el tema de la persistencia de los canadienses de operar desde República Dominicana un personal para asesorar la policía haitiana no con una oficina fuera de la embajada sino a través de la embajada canadiense en República Dominicana que abordaron el presidente y la jefa del comando sur en ese encuentro que cuál fue la temática de la jefa del comando sur que vino hace un tiempo aquí hace varios meses a la academia militar de la carrera y ahora repite su visita y retorna a Panamá Estados Unidos que vive muy informado sobre los temas de República Dominicana tiene sus ojos puestos no solamente en el país pero debe admitir Estados Unidos como el gobierno de Cánada de que la República Dominicana no puede hacer más por Haití y ayer se sintió la voz diplomática de la República Dominicana exponiendo con un lenguaje sencillo en la reunión de la OEA en Washington la gravedad de la crisis haitiana una crisis haitiana que motiva en los últimos días que comience una ofensiva diplomática para enfrentar el tráfico de armas esas armas que llegan a manos de delincuentes haitianos que viven secuestrando que viven asesinando personas y que agrava la situación de un país que es el segundo mejor cliente comprando productos dominicanos y que por su crisis afecta a los productores avícolas a los productores cárnicos a los productores de arroz de cemento y de muchos productos que los haitianos compran a la República Dominicana el tema haitiano no es solamente allá hemos hablado de los 15 mil niños haitianos nacidos en lo que va de año en República Dominicana con más de 15 mil mujeres pariendo con el dinero aportado por el pueblo dominicano mientras la OEA Naciones Unidas y las potencias económicas deberían emplearse en la construcción de maternidades en Haití y de hospitales para que la República Dominicana no siga cargando un problema tan grave como la crisis haitiana pero aquí también hay que abordar una política no solamente de deportación de los indocumentados haitianos también también hay que imponer el orden con el negocio con el negocio de la trata de personas en la frontera y ahí andas rodando un video de que parece que le mojan la mano a militares en la frontera para lograr la entrada de indocumentados al país los que apresaron recientemente en Constanza entraron por la frontera y decenas de yipetas de vehículos siguen apareciendo en los pueblos con indocumentados que inclusive quieren irrespetar las fuerzas armadas de la República Dominicana en los puestos interagenciales interagenciales como el caso de Jicomé en Esperanza aunque nos alegra el accionar rápido ayer en la provincia de Montecristi de los militares que accionaron contra un intento de secuestro de un ciudadano dominicano en un restaurante de Manzanillo señores la República Dominicana necesita fortalecer su dominicanidad no es posible que tengamos una especie de Kosovo allá en la provincia de la Altagracia en Friunsa donde no solamente prácticamente está ocupada por los haitianos sino que según las investigaciones de este programa los haitianos los pintores haitianos los artesanos haitianos quieren la desaparición de los artesanos dominicanos que van a Punta Cana y a Bávaro a vender sus artesanías con muchos esfuerzos levantemos la pintura dominicana con los turistas que vengan los pintores de las montañas en Jarabacoa para que tengan presencia en Punta Cana Bávaro Cat Cana que también vayan a Miches que vayan a Samaná y todos los lugares donde debe brillar la artesanía dominicana pensemos en que la república dominicana necesita rendirle un homenaje permanente a los padres de la patria a los padres y luchadores de la restauración de la república a los independentistas del 27 de febrero de 1844 y a todos los que han entregado su vida para que la república dominicana sea exclusivamente de los dominicanos un país libre soberano sin destructores de árboles protectores del medio ambiente con una producción que debe ser sostenible y donde no desaparezca ningún río ni arroyo ni cuenca hidrográfica ni que tampoco seamos víctimas de cerca de 600 incendios en lo que va de 2023 un país que no se caigan los edificios y las construcciones por la falta de supervisión que no haya que estar remendando las juntas del puente Juan Pablo Duarte como ha ocurrido en diferentes ocasiones y que los hospitales estén higienizados con el personal listo para atender a los dominicanos vamos al primer cambio en este día y retornamos en un momentito con Hablando la Verdad su mundo TV que viene con otros temas contundentes sobre la República Dominicana bien amigos y amigas el segundo bloque de Hablando la Verdad en el primer bloque hablamos un poco extendido del tema de la delincuencia y hace un momentito nos acaba de llegar el tema de la necesidad que tienen los dominicanos que utilizan tarjetas de crédito y de débito para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes el año pasado un ejecutivo un alto ejecutivo de un medio de comunicación de República Dominicana introdujo una tarjeta de débito en un centro comercial en la avenida Winston Churchill y cuando entró la tarjeta y terminó la operación salió otra tarjeta que no era la suya eso generó una estafa a ese ejecutivo de medios de comunicación que echó la batalla porque hay que reconocerle a la superintendencia de bancos que tiene un excelente departamento de prousuario donde el pueblo víctima de ese tipo de situaciones acude y expone su caso naturalmente llevando inicialmente una querella al DICRIN y echando la batalla transparentemente nos ha llegado la información de que a un general retirado que introdujo una tarjeta de débito en un cajero dentro de un establecimiento comercial de la Núñez de Cáceres me refiero a la avenida Núñez de Cáceres en Santo Domingo le cambiaron introdujo su tarjeta y se llevó otra que no era la suya siendo perjudicado con 130 mil pesos pero no solamente es cuidar tener el mayor cuidado usando las tarjetas verificando si luego de usted concluir una operación se trata de su tarjeta sino también que hay otros casos como es el de la clonación de tarjeta de los servicios sociales del gobierno en Santiago acaban de apresar a dos personas con más de 150 tarjetas de supérate en su poder siento orgullo de que formo parte de la primera del primer diplomado que impartió el Banco Central acompañado de importantes instituciones que tienen que ver con la ciberseguridad de ese diplomado del año pasado para formar a importantes periodistas de República Dominicana sobre el tema de la ciberseguridad las principales amenazas el cibercrimen los atentados contra las grandes empresas con fraudes digitales pero además para seguir impulsando la necesidad de evitar de que el cibercrimen se apodere de la República Dominicana como tienen esas personas apresadas tantas tarjetas de ese programa social a cada rato aparecen casos declaraciones de tarjetas y hay que fortalecer el DICAT el departamento de delitos tecnológicos de la policía nacional el DICRIN debe ampliar sus radios de acción para dar con las personas que se acercan a cajeros automáticos y que viven diciéndole cosas a ciudadanos que van a retirar dinero pero es con la finalidad de tomar sus tarjetas y hacer operaciones con tarjetas ajenas haciendo uso de tarjetas ajenas para robarse el dinero de clientes bancarios no solamente hay que pensar en eso sino también con los frecuentes intentos de asaltos a cajeros automáticos y también una práctica de llevar personas a cajeros para obligarlos a retirar altas sumas de dinero luego de que son llevados por delincuentes a cajeros hay que decir también que hay que aclarar los asaltos e intentos de desmantelamiento de cajeros automáticos nosotros creemos en el desarrollo tecnológico pero creemos también en todas las medidas de ciberseguridad para evitar las situaciones no solamente a los que usan las tarjetas de débito y crédito sino también para evitar los ciberataques a las empresas privadas a las instituciones públicas porque los hackers los ciberdelincuentes no duermen y ese es un tema de interés público por otra parte hay varios temas en este día se está debatiendo un tren la construcción de un tren de Jaina a Manzanillo que conllevaría una inversión muy cuantiosa para el transporte de cargas y de pasajeros hoy un diario prestigioso habla sobre la inviabilidad de la idea de ese proyecto vamos a ver en qué concluye ese proyecto pero mientras tanto hay otro tema del choque de dos lanchas en Valla Ibe y esperamos las investigaciones correspondientes para determinar lo que realmente ocurrió y si el caso debe ser llevado a la justicia hay que decir en otro orden que los precandidatos que se conviertan en candidatos y en no candidatos tienen la obligatoriedad de rendir cuenta de todo el dinero que utilicen en la promoción de sus aspiraciones y deben rendirle cuentas a la junta central electoral quiero darle un consejo sano a los políticos dominicanos que sepan que hay una ley que creó un organismo para perseguir el dinero sucio los ilícitos y el financiamiento al terrorismo tengan cuidado con el dinero que utilicen no se lleven de que con los millones de pesos hay que aplastar a sus contrarios sino que usted sea muy claro con lo poco o mucho que usted maneje en la campaña electoral hay que decir que la política dominicana tiene mucha gente con dinero que quieren aplastar a los militantes de los partidos que sencillamente a través de la democracia interna quieren ser candidatos a diputados a senadores a regidores alcaldes y vice alcaldes el derecho de que usted tenga millones muchas veces cuestionados no le da derecho a usted querer enterrar por la imposición del dinero las aspiraciones de muchos valiosos dominicanos que militan en partidos políticos desde hace décadas pero aplastados por riferos y banqueros ilegales que han venido adueñándose de muchas candidaturas en partidos políticos vamos a hablar ahora de la temporada ciclónica de los retos que genera la tormenta bret la preparación para las lluvias y las inundaciones en la temporada ciclónica y no solamente estar atento a los efectos que pueda tener bret en la sociedad dominicana en el país sino todos los fenómenos naturales en la temporada ciclónica esta semana abordaron un tema que la gente había olvidado y le atribuyeron al huracán Fiona del año pasado que el país haya dejado de moler cerca de un millón de toneladas de caña por los efectos de Fiona y de la sequía esa temporada ciclónica luce muy activa y tenemos que acostumbrarnos a lluvias que vienen por el intenso calor del verano lluvias que de seguro repetirán las inundaciones que se produjeron en la provincia Bauruco allá también en Padre Las Casas donde cayó tanta agua que rompió un récord en materia de lluvias e inundaciones el fenómeno coincide con otra amenaza que tiene en el país con el sargazo que ha venido afectando playas y que muchas se encuentran en este momento liberadas por la recolección del sargazo aunque no basta exclusivamente con la recogida del sargazo sino agregarle valor creando biocombustibles ya hay pruebas por ahí de que con el sargazo como biocombustibles crecen bastante bien las matas de musasias de plátano de rulos de guineo pero hay que seguir investigando para que aprovechemos como materia prima el sargazo y ampliemos la producción sostenible en la República Dominicana también la temporada ciclónica es propicia para no solamente adoptar las medidas de inundaciones de daños a la agropecuaria al sistema eléctrico a las viviendas y a todo incluyendo al turismo que el año pasado fue golpeado por Fiona en la región este del país como los tantos postes del tendido eléctrico que cayeron y que hubo que reponer de una manera bastante rápida con una inversión del Estado hay que adoptar medidas para evitar cualquier situación en el sistema eléctrico en las presas pero también resolver problemitas pendientes de comunidades que todavía tienen problemitas generados por Fiona fundamentalmente en Ato Mayor y otros puntos del este del país una alianza del sector privado con el sector público pudiera dar buena buena solución buena preparación en la temporada ciclónica pero no todo es para el sector privado y el gobierno sino también los ciudadanos que deben prepararse para la temporada ciclónica dejar dejar de lanzar plásticos y basuras a los ríos preservar las infraestructuras y además contribuir con la eliminación de las lilas que tradicionalmente afectan al río Osama en lo que respecta al gobierno hay que sacar todo ese material acumulado en las presas para prohibir la extracción de materiales de los ríos del país que ya no soportan masaqueo como hemos demostrado en muchas ocasiones todo tiene que ser sostenible en el país debemos crear miles de viveros para el fomento de plantas que servirían para ese plan de reforestación de 322 mil tareas que se ha propuesto el gobierno dominicano finalmente para completar el plan mayor vigilancia de las zonas boscosas del país mayor atención a los guardaparques que tienen salarios de miseria y que viven en las montañas preservando los recursos naturales el plan incluye eliminar por siempre la quema de árboles dominicanos en el suroeste del país para llevarse carbón hacia el extranjero la temporada ciclónica y tantos problemas que tenemos ameritan de atención y de soluciones importantes a problemas de la sociedad dominicana vamos al segundo cambio venimos con los minutos finales el último segmento de hablando la verdad en este día bien amigos y amigas de hablando la verdad los minutos finales en este día vamos a saludar una inversión que acaba de hacer el ministerio de turismo que está destinando fondos para la adquisición de equipos para resolver el problema de sargazo en la playa de Boca Chica de Guayacanes de Juandolio y otros lugares es una inversión importante pero vuelvo a repetir que no es solamente limpiar las playas sino agregarle valor al sargazo que motiva investigaciones importantes en INTEP y en otros sectores de la sociedad dominicana así como se aprovecha el sargazo se aprovechan las cenizas que genera la producción de energía eléctrica de punta catalina que sirve para la elaboración del cemento pero también para resolver otros problemas yo recuerdo que en una ocasión cuando estaban construyendo el aeropuerto de Ligüero aquí en Santo Domingo parece que había algún inconveniente para la fortaleza de la pista de ese aeropuerto y el desperdicio de Falcon Bridge en Bonao sirvió para esa pista como también para trabajos importantes en la autopista Duarte si hay algo que el país tiene que hacerle caso es el reciclaje industrial que puede generar muchos empleos en la sociedad dominicana no solamente con el desperdicio de la planta generadora de Catalina sino también del sargazo pero también la propia asociación de industrias con otras organizaciones y empresas que apoyaron y apoyan el proyecto comenzaron la recolección de botellitas plásticas con centros de acopio con un programa de reciclaje de valor agregado de nube para que las botellitas en vez de ir al mar a los ríos a los canales a los botaderos de basura ahora hay un ahora hay un debate de que si vertedero o botadero de basura como quiera las botellas deben ser recicladas los botellones plásticos con problemas reciclados el papel ahí vemos los equipos para la recolección del sargazo y no solamente pensemos en el reciclaje del sargazo para biocombustibles puede ser que aparezcan 15 o 20 investigaciones que puedan darle un uso adicional este programa quiere instar al ministerio de turismo y a quienes operen esos equipos para el mantenimiento para que no pierdan calidad y para que puedan durar el mayor tiempo posible para enfrentar un problema repetitivo en esta época del año como es el tema del sargazo yo quiero aquí poner un ejemplo personal de mis investigaciones sobre el uso masivo de cualquier producto para sacarle el máximo el máximo a ese producto usted por ejemplo coge un limón lo lava bien lo exprime si tiene semillita usted la echa en un vasito y la otra parte después que usted exprime el limón usted toma un cuchillo parte ese desperdicio del limón usado lo parte en pedacito lo echa a una licuadora le echa una cantidad de agua para que salga excelentemente como usted quiere y usted está generando un agrio que sirve para bajar libras usted pone eso en la nevera para bajar libras usted puede con un poco de azúcar crear un helado y la cáscara lo que queda lo que se muele usted puede convertirlo en dulce de limón y no se pierde absolutamente nada aparte de que con las semillitas del limón que ojalá sea criollo porque tenemos que relanzar la producción de limón criollo de ese limón pequeño que tiene más ácido que cualquier otro limón usted siembra en tarritos que son muy económicos con la tierra de su patio y compra algún algún abono natural como el generado con la tierra mojada y las lombrices californianas y usted con todas esas semillitas de limón va contribuyendo a la producción nacional de limón recuerde que un limón llega a costar aquí en este país hasta 15 y 20 pesos en tiempos en tiempos donde no hay esa gran producción de limón aunque ahora el limón está hasta 2 y 3 pesos la unidad y usted tiene que aprovechar el limón para sus limonadas para hacer todo lo que se pueda hacer con un limón evitar la gripe y además si quiere hacer un dulce de leche cortada usted coge las cascaritas de limón y contribuye con ese dulce aquí en República Dominicana debemos aprovechar al máximo todo lo que tenemos porque el pueblo no puede nada más continuar pensando que la que la yuca por ejemplo solamente es para salcocharla y no es así usted hace un puré de yuca usted hace yuca asada usted hace cazabe usted hace dulce de yuca usted hace jugo de yuca usted hace panecico de yuca hace cativías hace arepitas de yuca con el anís dulce y usted también utiliza esa cáscara de yuca como lo hacen en moca que no se pierde una cascarita porque sirve para alimentar los cerdos ya en el país nos estamos acostumbrando a comer pasteles en hoja de yuca pero si es la yuca amarga de la que hacen el cazabe usted también puede extraer almidón de yuca y puede elaborar los famosos roquetes y panecicos el panecico la misma harina de la cativía la masa de cativía lo único que usted lo va a juntar con pedacitos de chicharrón y usted va a hacer un panecico serrano pero el roquete una tradición de la ruta los quemados monción como también de los higüellanos que también producen yuca usted tiene aquí la oportunidad de hacer miles de cosas con una inversión mínima este programa nació para orientarlo para decir las verdades y hoy nos despedimos con las verdades sobre la yuca dominicana mañana será otro día hablando la verdad su mundo te ve que no y y y y y y y y Gracias por ver el video.